Aquí está, sin miedo al éxito, el team odioso. Tú eres loco Ramón. A simple vista, resaltados entre los demás. Basta de pedir, basta de pedir. Y aunque me sigan criticando, yo sigo sonando. Está mezclando, el DJ del show colectivo, DJ José. DJ José Valle, el pabillo de Araco. Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor. Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón. Cuando te conocí, ya tenías otro amor. Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer. No me quiero interponer, pero ya me enamoré. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de mi ser. Quiero un poquito, un poquito de tu amor. Dame un poquito, no me tientes corazón. Quiero un poquito, un poquito de tu amor. Dame un poquito, no me tientes corazón. DJ Cristóbal Alexander, el rincón musical de Tito, lo que te mueve. Tú, producciones, J.A., tu vagina, de los mejores en mi ser. Si un amor se te va, no lo vayas a buscar. Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer. Olvídalo, 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 olvídalo. Si te sientes morir, esa hoja tu dolor. Es difícil, lo sé, pero no se lo hagas ver. Olvídalo, 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 olvídalo. Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por tu amor. Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por tu amor. Y tendrá que rogar por tu amor. Directamente desde Anarco, DJ José, el papito de Anarco, de Anarco. El dios de Ciudad Bolívar. De Ciudad Bolívar. Somos una sola cara. No te puedo perdonar y por favor, no te arrodilles. No te pongas a llorar porque yo ya no te creo. Tanto tiempo sin saber, pero ya no, ya lo sé todo. Aunque fue casualidad, me enteré de tus mentiras. Me engañaste, no lo puedes negar. Me engañaste y yo me siento morir. Me engañaste, no me pidas perdón. La traición no se puede perdonar. Traición no se puede perdonar. Por esa mirada puedo presentir. Que vas a dejarme por otro querer. No busques excusas, no pidas perdón. No hagas más difícil esta situación. Pero si algún día quieres regresar, ya no habrá cariño en mi corazón. Si te vas con otra, no lo olvidaré. Aunque pase el tiempo, lo recordaré. Competencia, ustedes desde aquí arriba no se ven. Sencillo, aquí no juega todo el mundo. Todos ustedes saben quiénes somos nosotros. El timo odioso, real, hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque somos un talento que crece y evoluciona para brindarles siempre lo mejor. A ustedes, nuestro público rumbero y minitequero de Ciudad Bolívar. Se acabó, no supo valorarme y me perdió. No me di una palabra y se fue sin despedir. Lo siento y qué pena saber que yo fui buena para él. Solitario corazón, déjame decirle adiós, amor. Solitario corazón, déjame decirle adiós, amor. Solitario corazón, déjame decirle adiós, amor. DJ José de Brickball. La mejor música te la trae DJ Cristóbal Alexander. Eres la fruta prohibida, que nunca debí de probar. Eres el hombre prohibido, que yo no debí conocer. Por tu culpa ahora soy la trampa y escondidas te tengo que amar. Yo creí cuando tú me decías que eras libre y no tenías otro amor. Ya es muy tarde para retroceder, ya bebí del veneno de tu amor. Ya no quiero apartarme de ti. Y me tienes atrapada en tu red. Y me tienes atrapada en tu red. Estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de ese amor que hizo sufrir mi corazón con mentiras y falsedad. Oiganme amigas por favor, déjenme sola en mi dolor, pues no podría comprender lo que me hizo este traidor. Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor murieras. De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla. Cada segundo que transcurre, aumentamos tu adrenalina para que disfrutes al máximo con nuestro show. Con nosotros, el Team Odioso. Con nosotros, el Team Odioso. Me ha venido de tu Hueso. Como puedes ver, que estoy llorando. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no. Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Producciones JA Tu página De los mejores mixers El rincón musical de tipo Lo que te mueve Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me decías que estás arrepentido Que te perdón, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdó, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono DJ Cristóbal Alexander DJ Cristóbal Alexander E yo no te perdono Y yo no te perdono れた��비ado de corazón no puede más, cansado de sufrir quiere morir, cansado de perder no quiere amar, no quiere recordar solo olvidar. Sé que yo cometí un error, por favor no me dejes mi amor, solo dame otra oportunidad, y te juro todo cambiará, te lo juro todo cambiará.